Advertencia, se desatan eventos alrededor del planeta y se concluye que todo es una fiesta. La fiesta sigue y esto no para, hasta la mañana el DJ con la música que deactiva, la luna se esconde, el sol se prepara. Fiesta, que la música siga y no para en las noches. Fiesta, que la música siga y no para en las noches. Fiesta, que la música siga y no para, hasta la mañana el DJ con la música siga y no para, hasta la mañana el DJ con la música siga y no para en las noches.